Muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes. Yo soy Hugo Reynaldo Luna Treviño y soy médico veterinario. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que desgraciadamente es un problema bastante común, sobre todo en los perros como especie. Hoy vamos a hablar de la piometra. La piometra es una enfermedad de origen hormonal que afecta tanto el sistema reproductivo como el sistema urinario de los perros y de los gatos. Sobre todo a partir de los 7 años. Por general es una enfermedad más común en perritos ya geriatras o gatitos geriatras. Sin embargo aquí vamos a explicar su origen, signos, diagnósticos y tratamientos. ¿Por qué surge esta enfermedad? Bueno, esta surge debido a que como adelantamos es de origen hormonal. Cuando está el ciclo estral, es decir el ciclo de fertilidad de las perras o gatas, existen varios estadios en los cuales afectan distintas hormonas como el estradiol, la progesterona, la prolactina, la hormona utilizante, entre otras. En el caso del estro, que es mejor conocido como el celo, el estradiol afecta lo que es el cerviz, el cual lo dilata, lo abre, para que puedan, para prepararse para una futura cópula. Sin embargo, al abrirse el cervix, a veces pueden entrar bacterias del exterior, se inoculan aquí en el útero, en el cervix. Después pasan las estaciones, llegamos a lo que es el diestro, que es de las etapas finales. El diestro se crea una hormona llamada progesterona, la cual crea un ambiente cálido, húmedo, para lo que es un futuro embrión. Sin embargo, también es cálido y húmedo para las bacterias, las cuales las hace proliferar y puede generar unos graves problemas. Voy a destacar que la piometra, al ser una enfermedad de origen hormonal, recalco mucho esto porque lo vamos a ver más adelante, también viene acompañada de otros problemas como la hidrometra, la vaginitis, como cáncer de útero, cáncer de mamas, cáncer de ovario, además de que también puede venir acompañadas de una enfermedad llamada pseudogestación, que de hecho normalmente las perritas llegan a tener primero pseudogestaciones y después tienen ya un proceso de piometra. Además de quistes ováricos, también muy importante. Sin embargo, ¿cuáles son sus signos o cómo podemos saber que nuestra perrita tiene piometra? Primero hay que recalcar qué tipo de piometra va a tener. La puede ser la de cuello abierto, en la de cuello abierto es literalmente la mascota por la vulva, supura y avienta lo que es el contenido que provocan estas bacterias, o de cuello cerrado. La de cuello cerrado, este líquido se queda dentro del útero y genera el tamaño abdomen abultado que es típico de las piometras. Es por lo general más fácil diagnosticar el cuello cerrado que el cuello abierto, sin embargo ambas generan graves problemas en lo que es nuestra mascota. Como en términos generales, por ejemplo van a tener vómitos, diarreas, tristeza, inapetencia. Va a ser una perrita que normalmente tiene ciclos irregulares. Va a ser una perrita que normalmente tuvo un celo hace poco, hace alrededor de unas semanas o un mes inclusive. También va a ser muy común que como ya comentamos anteriormente, va a estar acompañado de otros problemas. Va a tener por ejemplo cáncer de mama o puede tener pseudogestaciones. Ahora, si ya sabemos qué es y cómo podemos diferenciarlo. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, la manera de nosotros confirmar que nuestra mascota tiene una piometra es sencilla. Primero, nuestro médico veterinario va a hacer un examen clínico, va a hacer una historia clínica muy exhaustiva. Nos va a preguntar cuándo fue su último celo, si está esterilizado o no nuestra mascota. Nos va a también preguntar, por ejemplo, la edad, porque como comento, es más común en perras ya grandes a partir de los 7 años. Nos va a preguntar si han tenido episodios de pseudogestación o más llamado embarazo psicológico, pero así se le conoce con la gente, además de los signos que concuerden con lo que comentamos anteriormente. Además de esto, va a hacer pruebas de sangre, como lo es hemograma o biometría hemática, química sanguínea. Muy probablemente estudios de imagen, como radiografías, ultrasonidos, además de exámenes secundarios, como pueden ser pruebas, exámenes generales de orina y pruebas para determinar los niveles de hormonas, tanto progesterona como estradiol. Sin embargo, el que nos va a decidir cuáles pruebas va a ser nuestro médico de mi año. No necesariamente tiene que hacer todas para el diagnóstico como tal, sin embargo, pues sí es recomendable. Cuanto al tratamiento, el tratamiento es sencillo, es una esterilización, tal cual como eso, solamente que es un proceso mucho más difícil, porque por lo general una matriz con piometra va a tener quistes ováricos, es probable que tenga tumores, como comentamos puede tener tumores de úteros, es más friable, es más difícil de suturar, además de que hay que cuidar mucho que el contenido que tiene dentro del útero, que es contenido bacteriano, no llegue a irse al abdomen, porque si este se va nos puede provocar una peritonitis y puede ser una posible muerte. Además de que, como comentamos, dan perritas más grandes, por general perritas mayores de 7 años, ya consideradas viejitas, es más difícil el tratamiento y el procedimiento que esterilizar una perra tal cual normal. Ya que estamos platicando de esterilización, es muy importante que la manera de nosotros prevenir esta enfermedad, que puede llegar a ser mortal, que de hecho muchas veces lo es, es tal cual una esterilización de su mascota, tal cual, solamente que esta esterilización tiene que ser removiendo ovarios y úteros, no solamente úteros. Hay muchas veces que solamente por el hecho de no tener crías, el médico veterinario puede además retirar el útero, de apretar a seguir ciclando, y sí, ya no va a tener embarazos, pero va a seguir secretando las hormonas que nos generan este tipo de problemas con piometra. De hecho se llama piometra por muñón, y es un tipo de piometra mucho más difícil de diagnosticar que la piometra normal. Más que nada porque ya tenemos el antecedente, está esterilizada, entonces, a veces como veterinarios podemos irnos por otros caminos. Por eso es muy importante que usted, cuando llegue a esterilizar, escoja muy bien qué médico veterinario va a llevar, incluso preguntarle qué procedimiento va a hacer y por qué. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda que usted tenga, déjenosla acá abajo en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que tengan un buen día. Hasta la próxima.